Fernando Alonso está disfrutando más que nunca en su etapa con el equipo Aston Martin Además advierte el peligro sobre tener alta las expectativas para 2024 y qué opciones tiene de conseguir la victoria número 33 ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Fernando Alonso ha cerrado una gran temporada en 2023 junto a Aston Martin donde consiguió 8 pollos tras el sorprendente paso adelante del equipo británico Dejar al pin para irse a Aston Martin era una apuesta arriesgada Pero esta vez ha salido bien la jugada El asturiano ha recordado aquellos test de pretemporada en Bahrein donde ya se comenzaba a hablar de que Aston Martin podía estar en el top Cosa que le sorprendió Hubo momentos durante los test de pretemporada en los que pensé que era demasiado bueno para ser verdad Y luego tuvimos la primera carrera Fuimos tan competitivos como sugerían en los test y terminamos en el podio Tenía esa sensación interior de que había una oportunidad para mí Y el equipo de hacer algo grande juntos El proyecto parecía cobrar vida Fue mágico Al hablar de su experiencia en la Fórmula 1 Inevitablemente sale el tema de la edad Con 42 años Alonso es el piloto más viejo de la parrilla actual Y en muchas ocasiones se ha cuestionado al asturiano por esto Insinuando que la edad le pasaría factura Alonso ha defendido en varias ocasiones que los años solo es un número Y lo importante es la motivación para seguir Pero... ¿De dónde saca la motivación el asturiano? Soy una persona muy competitiva Me gusta fijarme metas y objetivos Al final quiero ganar todo lo que queremos Pero incluso cuando eso parece poco probable Me planteo desafíos personales Tal vez terminar entre los 5 primeros sea posible Tal vez un podio Tal vez una victoria Eso proporciona mucha motivación A pesar de lo que muchos piensan La vida de un piloto de Fórmula 1 no es camino de rosas Alonso se ha sincerado sobre las cosas que ha tenido que sacrificar O dejar atrás para triunfar Haces sacrificios Y a veces eres consciente de ellos cuando lo haces Y otras veces no te das cuenta hasta 5 años después Pueden ser cosas que te gustaría hacer O familiares, amigos Que no ves con tanta frecuencia como te gustaría Si bien es cierto que al principio de temporada Aston Martin sorprendió a todo el mundo Cuando los fans vieron que realmente podrían luchar por podios Las expectativas aumentaron Y no siempre se cumplieron Y ahí es donde está el peligro Al que hace referencia Fernando Alonso Superamos las expectativas este año Porque eran bajas Si fijamos expectativas demasiado altas Existe el peligro de que suceda lo contrario Además habla sobre sus expectativas personales para 2024 Aunque es difícil decir algo Teniendo en cuenta que los equipos solo saben su rendimiento Y hasta que lleguen los test El ritmo de los rivales será un misterio Cuando salgamos a la pista en los test de invierno O en la primera carrera año que viene Creo que veremos como van las cosas Y seremos muy abiertos con los objetivos que nos propongamos para el campeonato Esperemos que volvamos a ser competitivos Y ojalá podamos conseguir nuestra primera victoria Otra de las figuras clave en la relación Aston Martin-Fernando Alonso Es el embajador del equipo Pedro de la Rosa Que también confía en que llegue la 33 en 2024 El mensaje que recibimos de él Es que está aquí para ganar campeonatos No para cumplir su condena hasta el retiro Y eso nos da mucha energía Siempre es extremadamente profesional Y cuando se propone algo Lo cumple al 100% No es un secreto decir que Fernando Alonso Es uno de los pilotos más constantes de la parrilla Y así ha sido siempre Llegar el primero al circuito Irse de los últimos Estar más tiempo en la fábrica Y con los ingenieros que nadie Entre otras muchas otras cosas La ambición de Fernando Alonso No tiene límites Y por muchos años que haya estado a la sombra Y ahora con un Red Bull Que parece ser imposible de batir El español no pierde la fe En conseguir la ansiada 33 Aunque os advierto Teniendo en cuenta Cómo se ha desarrollado la temporada 2023 De Fórmula 1 Resulta evidente que Aston Martin Tiene potencial Pero aún no cuenta con las herramientas suficientes Para el desarrollo por completo Fernando Alonso lo sabe mejor que nadie Pues no en vano Es el piloto más experimentado de la historia De la Fórmula 1 Por eso No tiene reparos en reconocer Que Aston Martin Tiene aún mucho que aprender Antes de permitirse el lujo De compararse con equipos como Red Bull Mercedes O incluso Ferrari Nos encontramos en la batalla Con Mercedes y Ferrari En una posición Para la que tal vez No estábamos preparados Son equipos de primer nivel Que están acostumbrados A pelear ahí Nosotros todavía No estamos Al máximo nivel Si has llegado hasta aquí Decidete que muchísimas gracias Por estar ahí durante todo el vídeo Fernando Alonso tendrá la oportunidad De ganar en 2024 No tengo dudas Como la tuvo 2023 Con Monaco Que lamentablemente No se pudo dar ¿La conseguirá o no? Yo digo que sí ¿Tú qué dices? Díganos en los comentarios Muchas gracias Hasta luego